qué tal amigos bienvenidos a una nueva videotransmisión más bienvenidos a su canal pregoneros 4t si la información les gusta ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información un servidor francisco anal reportándoles el día de hoy primero de mayo del año 2022 como nunca habíamos visto marcelo ebrard después de que el presidente andrés manuel lópez obrador dijera que hay 4 o 5 favoritos o 5 hombres y mujeres fuertes para buscar la presidencia en 2024 los destapados que ya no eran tapados así por parte de nuestro presidente andrés manuel lópez obrador y en esta ocasión sorprende marcelo ebrard con este vídeo vean nada más conmovedor el apoyo y cariño del pueblo de hidalgo a la 4t y al presidente andrés manuel lópez obrador con esto inicia la pre campaña de marcelo ebrard el canciller mexicano secretario de relaciones exteriores vean nada más esta es la imagen es el vídeo que está dando la vuelta a todo méxico presente marcelo ebrard apoyando al candidato de morena en hidalgo a julio menchaca es un honor estar con obrador así lo gritó con toda la gente reunida y marcelo ebrard empieza empieza todo este camino de los presidenciables por parte de la coalición juntos hacemos historia y de la oposición la oposición pues en un mar de lágrimas vamos a escuchar este fragmento de y 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 Vean nada más, acompañé a Julio Menchaca en Acatlán, acepté su invitación para este domingo, somos compañeros y militantes de la causa de la cuarta transformación que encabeza el presidente López Obrador. Son tiempos de definición, aquí estamos, como la ven, así lo publica y empezó con este tipo de publicaciones, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Vean nada más, son tiempos de definición y aquí estamos, formamos parte de esta cuarta transformación y nos comparte esta fotografía, Marcelo Ebrard. Vean nada más, mis estimados pregoneros, no se quiere quedar atrás Marcelo Ebrard y así empieza, así empieza, pues a tener este contacto con el pueblo, con la gente y aquí acompañando a Julio Menchaca en Hidalgo, pues apoyando también su candidatura. Vean nada más, mis estimados pregoneros, ahí lo tienen, vean nada más. Así sigue con su trabajo, por ejemplo, ayer dando esta inauguración, la primera oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahí en Nuevo León. Vean nada más, mis estimados pregoneros, así nos compartía estas imágenes Marcelo Ebrard, el día de ayer. Vean nada más, esta oficina diseñada por la niñez, ahí en Nuevo León. Vean nada más, pregoneros. Así es tendencia en estos momentos, vean Julio Menchaca, así acompañó Marcelo Ebrard. Vean nada más, el canciller Marcelo Ebrard en Acatlán Hidalgo, se presenta en un acto de campaña a favor de Julio Menchaca, quien con puño en alto y a todo pulmón refrenda, es un honor estar con Obrador. Vean nada más, mis estimados pregoneros, este domingo Marcelo Ebrard asistió como invitado de Julio Menchaca, candidato a gobernador en Hidalgo por partido Morena, para reunirse con simpatizantes del municipio de Acatlán. Ahí tienen las imágenes de Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard hace campaña en Hidalgo en favor de Julio Menchaca, candidato a gobernador de Morena, es un honor estar con Obrador, así lo gritó Marcelo Ebrard el día de hoy. Berta Carabeo también menciona, la cuarta transformación llegará a Hidalgo y seguirá en todo México, adelante Julio Menchaca, adelante Marcelo Ebrard. Vean nada más, mis estimados pregoneros, pues es que sí, al final de cuentas todos los miembros militantes y miembros de esta cuarta transformación, pues obviamente van a tener a sus favoritos para apoyar rumbo a la presidencia en 2024, de quién va a ser el sucesor de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí lo tiene. La contienda por la candidatura presidencial de Morena se calienta, hoy Marcelo Ebrard fue recibido con estos gritos de apoyo, presidente, presidente, durante un evento de apoyo a Julio Menchaca en Hidalgo, primer evento de este tipo al que sale el canciller. Eso es lo que les mencionaba, vamos a ver este fragmento de video. ¡Presidente! 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 ¡Presidente, presidente, presidente! Pues apoyándolo, vean, nada más El apoyo que tiene Marcelo Ebrard Ahí lo tiene Fue un gusto, saludar a empresarios Bueno, aquí Julio Menchaca, una publicación de él Vamos a ver si comentó algo Del día de hoy Por ejemplo, vean, esto es lo que comentó Julio Menchaca, candidato a gobernador En Hidalgo, la unidad de nuestro movimiento Hace que la 4T avase firme Por México y en Hidalgo No será la excepción, agradezco el apoyo De Acatlán, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y a mis compañeras y compañeros de partido de hoy se suman a la ruta de la esperanza vean nada más ahí con el 4 de la 4T de la cuarta transformación Marcelo Ebrard junto a Julio Menchac vean nada más nunca habíamos visto así a Marcelo Ebrard primera vez que nos toca verlo de esta manera vean nada más al secretario de relaciones exteriores no se quiere quedar atrás mis estimados peroneros como ya les hemos venido comentando tenemos un compromiso claro con el pueblo de Hidalgo vamos a consolidar el cambio verdadero para construir juntas y juntos el Hidalgo que queremos ahí muy feliz Marcelo Ebrard y todos estos miembros de Morena y también el candidato Julio Menchac ahí lo tienen mis estimados peroneros ahí está por eso es tendencia en estos momentos Marcelo Ebrard mis estimados peroneros es tendencia en redes sociales por toda esta situación de que ya se le ve ya se le ve no se quiere quedar atrás y así empieza a refrendar el apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador como hemos leído algunos de sus comentarios también aquí en los videos en el canal de pregoneros y también en este canal alterno pues si no se había visto así nunca a Marcelo Ebrard por eso se decía que pues tenía amplia ventaja o por encima de él Claudia Sheinba o Pardo que ella sí ha sido muy constante en refrendar su apoyo o en expresarlo más que nada hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador y pues del secretario Adán Augusto López pues también también lo ha hecho de gran manera un gran trabajo hay pues hay este hay madera hay madera de donde hay tela por parte de nuestro para ser el sucesor de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ahí está Marcelo Ebrard Claudia Sheinbaum también Adán Augusto López también podría ser Rocío Nale Tatiana Cloutier como lo dicen aquí los ciudadanos y demás pero vean así la cara de Ricardo Morreal que salió a comentar como les presentamos en un video anterior de que pues alguno de estos cuatro, cinco, seis elementos favoritos del presidente se van a enfrentar a él para ser el candidato definitivo por parte de la coalición juntos hacemos historia así lo comentó Ricardo Monreal les invito a ver ese video bueno peroneros pues hasta aquí esta videoinformación que les traigo por el momento más adelante más información y más videos si la información les gustó ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información nos vemos en un siguiente video mis estimados peroneros dejen sus comentarios acerca de esta videotransmisión nos vemos hasta la próxima que sigan pasando un excelente excelente domingo bueno ¡Gracias!